Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Amén. El día de hoy, la matutina de jóvenes se titula Morir al yo y amar como Jesús, parte 2. El texto bíblico lo encontramos en 1 Corintios 15, 21 y nos dice ¿Nos invita acaso Jesús al suicidio psicológico con su exhortación a negarnos a nosotros mismos a tomar nuestra cruz y a seguirlo? ¿Es posible que ser cristiano implique un desprecio por la vida, una mutilación de la personalidad, una despersonalización alienante, un estar muerto en la vida, como acusa el mundo incrédulo? ¿Nos llama Jesús a un masoquismo espiritual y a empequeñecer, por no decir anular, la existencia y el goce de la vida? De ningún modo. El mismo Jesús también declaró Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Cuál es el significado entonces de esta exhortación de Jesús? Me ha ayudado a entender el sentido último de este texto del pensamiento de Víctor Frank. Él encuentra que hay un fenómeno humano que le proporciona suficiente sentido a la existencia como para creer que vale la pena vivir aún bajo las peores circunstancias, tal como él lo verificó en los campos de concentración del nazismo, la autotrascendencia. Nos sale aquí al paso un fenómeno humano que yo considero fundamental desde el punto de vista antropológico, la autotrascendencia de la existencia humana. Quiero describir con una expresión el hecho de que en todo momento el ser humano apunta por encima de sí mismo, hacia algo que no es el mismo, hacia algo o hacia un sentido que hay que cumplir, o hacia otro ser humano a cuyo encuentro vamos con amor. En el servicio a una causa o en el amor a una persona se realiza el hombre a sí mismo. Cuanto más vale el encuentro de su tarea, cuanto más entrega su compañero, tanto más es él el mismo hombre y tanto más en sí mismo. Así pues, propiamente hablando, solo puede realizarse en sí mismo en la medida en que se olvida de sí mismo, en que se pasa por alto de sí mismo. ¿No suena esto muy parecido a lo que Jesús nos dice en el texto que estamos analizando? Mañana seguiremos ahondando en este pensamiento. Que puedas tener un hermoso día, querido joven, y no te olvides, mañana tienes una cita conmigo aquí en la Devoción Matutina para Jóvenes. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!